Les voy a contar algo rápido, después que no salga de acá. Todas las maneras cuando yo me voy a trabajar en bicicleta, tengo un tramo largo y siempre voy tarareando una canción que es Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Y hoy cuando salgo, iba pedaleando y dije, hoy es un gran día. No solo para mí, sino para las 15 familias que están acá y que van a recibir estas hermosas 16 viviendas. Y es el sueño de la casa propia hecho realidad. Y es gracias a la provincia que siguió haciendo estos proyectos y por supuesto a la municipalidad que estuvo en todos los detalles si después pasan a ver las viviendas, están impecables. Así que gracias, señor Intendente, por cumplir lo que prometió en la campaña. Y felicitaciones a las demás familias. Y la verdad que es un sueño cumplido. Hoy recibir las llaves de nuestra casa, con quienes vamos a vivir, con nuestros hijos, es una alegría inmensa. La verdad que no lo puedo describir con palabras. Muchas gracias. 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 Gracias.